Liz Mainet es psicóloga clínica y ha anotado un leve incremento de pacientes en las últimas semanas. El estrés, ansiedad y pánico están entre los principales diagnósticos. Enojo, irritabilidad, letargia, mal humor, a veces algo de tristeza, algo de inconformidad, de no saciedad, de ansiedad. Son características que no tienen un detonante específico, pero ya, ando así, porque es que no sé qué voy a esperar en la calle, no sé qué va a pasar ya. Con los cierres se ha vuelto rutinario tener que salir de casa más temprano de lo normal y desconocer a qué hora podrás regresar. A los especialistas también les preocupa que las horas de sueño y descanso han disminuido en perjuicio de la salud. Se comienza a afectar, por ejemplo, lo que es el sistema gástrico. Las personas comienzan a tener más síntomas gastrointestinales porque nuestro sistema gastrointestinal está enervado con mucho sistema nervioso. Y esa tensión se puede ver afectada al igual de la concentración y la productividad de la persona. También puede haber alteraciones del sueño, que usualmente sea entrecortado o le cueste tomar más el sueño en un momento dado porque se queda pensando, pensando. Entonces, también a veces es como lidiar con esa incertidumbre. A algunas personas les cuesta un poco más y esa incertidumbre no saber qué va a pasar al día siguiente. Ya la población panameña va para un mes de estar levantándose en medio del caos, sin poder conocer en qué momento le cierran una calle, si van a poder transitar libremente o simplemente hacer su vida diaria con normalidad. Caira Saldaña, TVN Noticias.